Es un fallo que, bueno, cierta precedente confirma una disposición sancionatoria donde nosotros responsabilizamos y sancionamos, como bien contaron, al supermercado, pero hemos tenido varios casos referidos a la seguridad en estacionamientos. Y lo que tiene de interesante esto es que nos lleva a reflexionar qué derechos tenemos como consumidores. Sí, claro. Porque cuando nosotros dejamos un auto en un estacionamiento, ¿para qué lo hacemos? Y para que quede protegido, resguardado, para que no lo roben, para el estacionamiento gratuito, tiene como finalidad la atracción de clientes. Y por ese motivo es que pesa, por parte del supermercado, la obligación de cumplir con todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad. Alcanzaría, si uno no tiene el ticket, digo, ¿no?, es aplicable a otros supuestos. Si no tenés el ticket, te serviría la factura de compra en el supermercado. Claro. Porque el estacionamiento es como un contrato accesorio al principal, que es lo que vos vas a hacer en el supermercado. Y una cosa que hay que remarcar, que en consumidor se invierte la carga de la prueba. Sucede lo mismo que en derecho laboral. Sí. Entonces, es el proveedor quien tiene que demostrar que fue así o que no fue así. El consumidor afirma un hecho y es la otra parte quien tiene que demostrar y aportar toda la prueba. Sí. El consumidor afirma un hecho y es la otra parte que fue así. El consumidor afirma un hecho y es la otra parte que fue así. El consumidor afirma un hecho y es la otra parte que fue así.